Hola amigas, ¿cómo están? Arrancamos una nueva semana, el último lunes de enero, el primer mes del año, con una receta. La verdad es que es deliciosa, no tienen idea. ¿Y qué es esta receta? En la miniatura ya vemos, se llaman tacos envenenados. Estos tacos son originarios de Zacatecas, aquí en México. Y una de las leyendas que surge de estos tacos envenenados es que por allá de los 50, alguien que vendía estos tacos, cada que le preguntaban, como era un señor bastante enojón, cada que le decían, oiga, ¿qué tienen los tacos que están tan deliciosos? Él decía, veneno y veneno, y entonces les empezaron a decir así, tacos envenenados. Entonces, otra de las leyendas es que los mineros los consumían también y como lo tomaban con las manos sucias de la mina, con todos los minerales que ellos traían en las manos, pues muchos se llegaban a envenenar. Esa es otra de las versiones. La verdad es que, pues no sabremos realmente cuál es la real, pero la verdad es que son deliciosos. Miren, son unos tacos, tal vez aquí en el centro del país no estamos acostumbrados a ver qué van a decir. Bueno, es una quesadilla. Bueno, pero para no, en Zacatecas son tacos y están dorados. Yo les puse aquí jitomate para que lo vean. Pero es como una quesadilla, está doradita y tiene un relleno, la verdad, bien rico y son bien fáciles. Entonces, les voy a decir cuáles son los ingredientes que llevan estos tacos envenenados. Lleva chorizo o longaniza, que yo ya la tengo aquí frita. Lleva también frijoles, los que ustedes quieran, que ya cocí de manera normal en mi olla. Ya los tengo aquí, les escurrí el caldo. Tengo también papa hervida, yo ya la tengo aquí, la corté en cubos y la cocí en agua con un poquitito de sal. Y lo voy a revolver aquí con mi chorizo o longaniza, lo que ustedes elijan. También voy a ocupar chiles, cuajillos, hervidos, tatemados y hervidos en agua para acuadizarlos. No tienen semillas, no tienen vena ni nada porque no quiero que piquen. Lo único que quiero es que le den color y un poco de sabor. También tengo un poco de cebolla que acitroné. Es una cebollita que está doradita. Y la voy a agregar aquí a los frijoles. Vamos a lo ver. Aquí es importante que la papa, ya que tienen cocida su longaniza o su chorizo, vaya aplastada. Bien aplastadita, bien integrada. Porque con todo esto vamos a hacer una pasta. Así es que su papa debe de estar también ya muy suavitita. Ahora vamos a dejarme para apoyarme. Vamos a también necesitar queso. De cual queso? Puede ser Oaxaca, de manera tradicional. Puede ser un tipo chihuahua, un tipo manchego. Es al gusto, uno que gratine. Entonces yo ya tengo aquí mi papa. Y lo que voy a hacer con mis frijoles y los chiles guajillos, la cebolla. Es que los voy a moler. Con muy poquito, con muy poquito el líquido, porque lo que voy a querer es una pasta. ¡Gracias! 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 Entonces lo que voy a hacer es que ya tengo mi papa, mi longaniz aquí y aquí a esto le voy a integrar mi molienda de frijoles. Miren, vean están muy espesos. Y lo voy a integrar. Vean porque preguntaban, le preguntaban a este señor que era lo que tenían los frijoles, que eran más bien los tacos, porque realmente solo queda una pasta. Esto lo vamos a sazonar muy bien, aunque ya todo está cocido, ya nada más para integrar. Si hubiera quedado un poco aguado, ustedes lo ponen a secar para obtener esta pasta. Yo aquí ya la tengo hecha. Y miren, es una pastita. La que voy a conseguir. El aroma es bien rico. De manera muy pecadora podrían ponerle un poquito de manteca. Pero la verdad es que con el sabor de una buena longanizas, frijoles y todo, esto queda súper rico. Lo voy a retirar. Y voy a poner aceite. Porque estos tacos van fritos. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, yo ya tengo aquí, ya adelanté un poquito para que ustedes lo vean. Realmente es una receta súper sencilla. Yo calenté tortillas, mi tortilla es mediana. Le puse la mezcla de los frijoles y una rebanadita de queso. Y este taco, así como lo tengo yo, lo voy a llevar a freír. Lo pueden hacer a fritura profunda, como ustedes normalmente hacen sus tacos dorados. Yo la verdad uso poco aceite, pero sí para que eneva la tortilla y se pueda dorar. Vamos a esperar, debe de estar bien caliente el aceite. Recuerden que cuando nosotros metemos una fritura, el aceite debe de estar muy caliente. Porque si está frío, entonces el producto que nosotros vamos a freír va a absorber demasiada grasa. Entonces no, eso lo vamos a evitar tratando de que el aceite esté bien, bien caliente. Igualmente para servirlo hay muchas formas. La verdad es que hay que les pone ensalada. Hacer una ensalada de col con pepino, jitomate y cilantro y una salsa. Otra de las versiones también es que cuando yo muelo mis frijoles, yo lo que hice es taterme un poco mi cebolla para darle un sabor, igual que los chiles. Le podían agregar un chile serrano también así toreadito para que quede su mezcla picosa. Yo no los quería picantes, entonces lo omiti. Pero ustedes lo pueden hacer o lo pueden agregar en una salsa. La manera más tradicional de comer esto según la historia es así solitos, nada más, con la salsa y más nada. Yo le puse un poco de jitomate para completar, pero ustedes como gusten. Les decía, pueden agregar esa ensalada de col o repollo, como le llaman por allá, o en algunos restaurantes de lugares de la república. Le pueden agregar, a esa ensalada les decía yo, col o repollo, jitomate picado, pepino y cilantro. Y yo una salsa verde o roja, lo que ustedes gusten. Para acompañar, entonces hay que poner nuestros taquitos a que se doren. Que adquieran esta crocantez, que queden así todos muy ricos. Se va a fundir el queso y la verdad es que quedan deliciosos. Se los recomiendo mucho. La verdad es otra receta muy fácil, sencilla y relativamente económica. Tal vez lo más caro sería el chorizo, pero pueden poner poquita cantidad y ya les va a quedar. ¿De acuerdo? Háganlo por favor, recuerden compartir nuestro video, mandarnos comentarios, recibimos sugerencias. Compártanlo también para que sea más gente la que vea nuestras recetas y se les antoje más. Si hacen su platillo, ya saben, mándenos fotos a las redes sociales, tanto de Facebook, como igualmente en YouTube. Mánden un comentario y vamos a estar al pendiente de ustedes. Síganse cuidando mucho, lavadito de manos, cubrebocas, ya saben lo de siempre. Y nos vemos la próxima semana con una receta deliciosa, porque ya tenemos que prepararnos para el 14 de febrero. No se les olvide, tenemos una cita, compartan. Yo me quedo disfrutando mis deliciosos tacos dorados y mis tacos envenenados. Aprovecho, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!